hola qué tal qué tal mis amigos muy buenas fíjense le voy a hablar sobre la propuesta de son sobre una orden ejecutiva para el estímulo económico y también le voy a hablar sobre el seguro de desempleo y sobre un proyecto de ley llamado skin bill bien como siempre rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana y también inversionista de la bolsa de valores fíjense vean el vídeo hasta el final para que entiendan de lo que le voy a hablar acá y quiero también decirle que porque hasta el final porque no sé si vieron el vídeo pasado donde le expliqué que estoy recibiendo pequeños vídeos de personas que me lo envían a mí a un grupo de whatsapp que ya hice o sea tengo un pequeño grupo de whatsapp que si usted quiere subir un vídeo pequeño suyo en mi canal yo se lo subo en un vídeo que yo suba al final le pongo ese pequeño vídeo usted me lo envía yo le hago la edición aquí en la computadora y le subo su vídeo ya sea de matrimonio cumpleaños viaje a la playa que usted firme en una parte bonita donde usted vive lugares preciosos cosas así o sea que tenemos un grupo de whatsapp formado solo para las personas que están suscritos al canal este es un proyecto para que las personas se conviertan en en asido con él con el canal o sea que estén siempre en el canal solo para los suscriptores por favor las personas que no se han suscrito pues que lo hagan ahora es tiempo muchas gracias a todos muy agradecido porque tengo mucha gente que me está siguiendo en todos los eeuu pero en florida un saludo especial para las personas a la gente de florida porque muchas personas muchas muchas me están escribiendo desde florida también desde puerto rico tengo personas mucha gente en méxico república dominicana colombia y aquí en new york bien algo que no quiero que se me escape decirles fíjense las personas que han seguido los pasos de la inversión en la bolsa de valores con las ideas que yo le he dado por instagram hay muchas personas ganando dinero ya para aquellas personas que quieran todavía que yo le dé mis ideas van a mi instagram hola con rafael 0 62 bien quiero saludar saludar quiero saludar hoy a julia concepción en florida quiero saludar a jaime senón en new jersey también a edwin atiles en puerto rico y quiero saludar a wilson báez no me dijo desde donde pero me parece que wilson báez vive aquí en new york las personas que quieren que yo lo salude por favor pues me ponen un mensajito en el vídeo diciéndome y entonces en el próximo vídeo pues se los saludo con mucho gusto este canal es para todos ustedes bien vamos 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 a los que vinimos vamos a los que vinimos fíjense los republicanos trataron ayer de aprobar un proyecto de ley llamado skinny bill pero señores están tratando se está tratando de hacerle todo para para enviar un cheque a los estadounidenses lástima que ese proyecto no pasó ayer porque el porcentaje de votos fue 52 a favor y 47 en contra o sea ese proyecto de ley no pasó tratando de implementar un algo para enviar el cheque pero no pasó bien algo que quiero decir con respecto al seguro de desempleo no quiero que se me pase para las personas que viven aquí en la ciudad de new york en la semana que viene ya comienza a llegarle el subsidio de los 300 dólares están enviando ya a los a su celular le están enviando unos mensajes electrónicos de texto mensajes de texto diciéndole que usted está pre clasificado para aplicar o sea eso es para los 300 dólares del subsidio porque el que tiene su seguro de desempleo normal sin subsidio pues lo sigue cobrando pero ahora para el subsidio en la semana que viene a todas las personas de new york fíjense los demás estados algo muy importante que quiero decirle recuérdense que en otro vídeo le dije que ese subsidio de 300 dólares en algunos lugares de 400 era única y exclusivamente por de de 4 5 máximo seis semanas y hay ya algunos estados que ya ese subsidio de los 300 dólares se terminó porque las personas que me estaban cobrando ahora se van a dar cuenta que ya no le va a llegar porque recuérdense que le dije que eso era de un fondo que donald trump tomó y eso solamente alcanzaba para 4 o 5 semanas máximo 6 para aquellas personas que no lleguen en algunos estados el subsidio de los 300 dólares ya lo están viendo aquí la razón del porqué ahora para que ese subsidio vuelva de nuevo tienen los congresistas que hacer una ley para que esos subsidios puedan continuar bien aclarados el punto otro punto que muchos estados que ya aplicaron ya pronto le estarán llegando el subsidio de los 300 dólares ustedes saben que es que los estados aplican y entonces ese fondo se le envía pues ya pronto le va a estar llegando muchos estados que están aprobados ya lo más posible que esta semana que viene junto con la ciudad de nueva york le estén llegando a muchos estados que ya están aprobados los fondos bien fíjense con respecto al cheque de estímulo económico de ayuda para los estadounidenses señores se está tratando de hacerle todo vamos a ser honestos sabemos que todavía estamos diciendo que el cheque no se va a enviar todavía porque no se ha hecho una aprobación real pero no tengan duda de que en cualquier momento de esto damos un golpe de suerte y comienza a llegar el cheque o por lo menos lo aprueban para que se comience a enviar donald trump presidente de los estados unidos está tratando de hacer una orden ejecutiva para el cheque vamos a ver qué sucede porque para que esa orden ejecutiva se dé tendría que ser que él tome otros fondos que ya hayan sido creados en este caso él está hablando sobre un dinero que hay que fue aprobado para el coronavirus y que no se está usando y él quisiera tomar ese fondo lo más posible que él trate de hacer una orden ejecutiva para enviar ese cheque de ayuda económica para todas las personas lo que sucede es que como ustedes verán con fondos federales él no lo puede hacer porque no está eso no no le pertenece por ley entonces para él hacer una orden ejecutiva tendría que tomar fondos ya creados para otros otras instituciones o otros proyectos posiblemente así lo puede hacer porque eso fue lo que hizo con las órdenes ejecutivas para el seguro de desempleo tengan eso en cuenta o sea que con fondos federales donald trump no puede hacer el envío de un cheque a ninguna persona de eeuu tiene que ser con fondo tomado de otros proyectos o fondo ya creado para otras cosas bien de todas formas señores se están dando todos los pasos pertinentes para muchas personas que dicen sí pero que ustedes están hablando del cheque y del cheque y nunca llega y que yo que es igual no señores estamos tratando de dar las informaciones tratando de que le lleguen las informaciones de qué está sucediendo y que no porque si ustedes no tienen las informaciones pues van a andar dando túmbulo entonces eso estamos haciendo aquí en este canal haz con artes no olviden suscribirse y darle like al vídeo recuerden las personas que quieren enviar sus pequeños vídeos me lo van a enviar a mi whatsapp a un azar no no un whatsapp personal sino un grupo de whatsapp que he informado para que las personas mandan sus pequeños vídeos y yo solo colocó en youtube me escriben un mensaje las personas que quieren que le envíe el enlace bueno pues saben estamos esperando el desenlace del cheque de ayuda económica créanme que en octubre viene tiene que haber algunas vías alguna vía algún camino para que el cheque en octubre llegue mitad de octubre o finales de octubre llegue el cheque así es que ya saben se me cuidan bye bye